Y tras el día grande de las fiestas de Abarán, sin duda hoy los comentarios giran en torno a la corrida de feria que en este año estuvo compuesta en la terna por el Cid, el Fandi y Miguel Ángel Pereira. Nuestra compañera Natalia Ruiz nos trae al informativo también un resumen de lo que fue este acontecimiento. Natalia, buenos días. Buenos días Jesús. Pues sí, pues ayer que fue una tarde pasada por agua, donde la plaza registró más de tres cuartos de entrada, un cartel muy bien rematado el que se anunciaba, con el que los aficionados abananeros predecían una buena lidia de los anunciantes. El Cid, Pereira y Talavante, una terna frustrada por la mala casualidad en la que la mañana del día 26, Alejandro Talavante fue arrollado por una vaca dándole varios golpes en el toras y extremidades, presentando dolor en hemitoras, izquierdo y antebrazo derecho. El diagnóstico fueron contusiones múltiples en el toras y contusión en la muñeca derecha. Por lo tanto, Alejandro Talavante, el día 26, a primera hora de la tarde, conocíamos que no venía, que se caía del cartel. En su lugar vino el Fandi, que también es un torero muy conocido en Abarán, donde todos los aficionados lo quieren mucho y, bueno, de hecho, disfrutaron con él. Así que, por lo tanto, con toros de Salvador Domet, se lidiaron seis toros de buena presencia, nobles, aunque con falta de fuerza. La terna, compuesta por el Cid, el Fandi y Miguel Ángel Pereira, se repartieron seis orejas a partes iguales, donde cada uno, dentro de su estilo, se esforzaron para agradar a un público que no esperaba menos. Quizá el mal uso del acero contribuyó a no repartir más trofeos. Destacar la entrega de Pereira, sobre todo en el que cerraba plaza, las banderillas del Fandi y la elegancia del Cid. Una tarde en la que ha pasado sin más. Y a ver si el próximo año rematamos un buen cartel en el que, sin duda, ya se está trabajando, sin incidentes, sin anomalías. Y un cartel para que el pueblo disfrute y siga apoyando la fiesta de los toros. Pues muchas gracias, Natalia, por ese resumen de lo que fue el acto de ayer. Y a ver si también el año que viene tenemos mejor tiempo. También, porque el tiempo influyó mucho. Gracias, Natalia. Buenos días. Hasta luego. Radio Avarán. Servicios informativos.